Con el objetivo de conocer en terreno el estado actual de los cruces ferroviarios, la señalética de prevención y tener una visión integral de las necesidades del sector, ejecutivos de la empresa portuaria Arica, el Ceremi de Transporte y dirigentes del Frente Único de Taxis Colectivos recorrieron la vía del ferrocarril Arica a La Paz. En la oportunidad se constató la instalación de la nueva señalética a fin de prevenir accidentes en la vía del ferrocarril, destacando el hecho que se buscó la forma de hacerla más eficiente para el uso de la locomoción colectiva y para la comunidad en general. Los cruces visitados pertenecen al radio urbano de la ciudad y corresponden a Chacabuco, Brasil, Santa María, Los Artesanos, Isla Alacrán, Juan de Dios Flores, Hierbas Buenas, Amador, Negme, Mejillones y Capitán Ábalos. En la jornada de trabajo los dirigentes solicitaron a las autoridades el mejoramiento del estado de algunos cruces, con la finalidad de garantizar un tráfico mucho más fluido de manera de evitar accidentes. El gerente de la empresa portuaria Arica, Rodolfo Barbosa Barrios, recordó que estas visitas se enmarcan en las acciones de prevención e información orientadas a la comunidad. No solamente hemos seguido y hemos intensificado aún más un programa que viene desde hace un par de años a la fecha, sino que también hemos ido compartiendo las inquietudes que nos hacen llegar diversos sectores. Esta semana en lo particular hemos estado con los amigos del gremio de los taxis colectivos, hemos recibido las inquietudes que ellos tienen, algunas peticiones que se están estudiando, otras que se toman y se consideran de forma inmediata. La idea es que la comunidad como un todo tenga un aporte por este ferrocarril que va a empezar a transitar prontamente en forma mucho más periódica y conforme a ello entonces señalar que la campaña, aquí viene el tren, es una campaña que nos tiene a todos comprometidos para efectivamente tener un aporte que no tenga que lamentar ninguna situación inadecuada en lo que es las intersecciones, principalmente de las vías del tren con las vías de los vehículos y también de los niños en su aproximación que puedan tener en sus diferentes juegos o prácticas cercano a la línea. Al término del recorrido, el presidente del Frente Único, Hilarion Muñoz, destacó el trabajo que se está desarrollando en la empresa portuaria Arica para recuperar el tren y sobre todo la disposición de las autoridades para recorrer la vía y conocer las inquietudes del gremio. Es la comunidad la que debe usar las vías, de manera que estamos agradecidos de tener este espacio, recorrer los cruces, ver qué inconvenientes existen y cómo vamos mejorando y nos preparamos para lo que se viene cuando el tren intensifique aún más su paso por la ciudad, afirmó Muñoz. Gracias.